Llegó el famoso cuarto partido, ese mundial que todos hablan que comienza a partir de este partido que va a jugar la Argentina con Suiza. Es cierto que la Argentina está siendo de menor a mayor, Suiza es una incógnita, llegó aquí con muchas expectativas, con una gran eliminatoria, pero no ha tenido buen desarrollo en esta Copa del Mundo. Vamos a ver cómo la Bessi suple a Agüero, cómo cambia el dibujo táctico de la Argentina. Yo la verdad le tengo mucha fe, estos partidos son a muerte, hay que jugarnos a todo o a nada y seguramente va a cambiar mucho de los que vimos anteriormente en la fase de grupo. Un saludo muy grande y ojalá que estemos comentando dentro de muy poquito una nueva victoria argentina.